Inactivo, parcero. ¿Nunca se queden con ganas de hacer algo? Anímense. Va a aparecer un monstruo, va a ser un monstruo. Un monstruo. Pero no voy a aparecer... La neta. Para nada. O cara a bobo, güey. Ojo, güey. Me va a regañar el Ronald, que es acá mi barbero, pues, en México. Una cosa es venir a cortarnos la greña, güey. Pintar. Méntese. Estas mamadas, ¿qué, güey? Ya hoy es el cuarto día. Estábamos a desayunar. Y creo que vamos a ir a conocer una barbería colombiana. Hoy creo que no hay así como un plan muy específico. Pero vamos a ir a que nos delineen la barbita. Y no sé si ya estando ahí, nos hagamos el 7. Solo ando pensando, lo ando pensando. ¿Qué vamos a desayunar? Esto les vamos a mostrar porque nosotros trajimos chef mexicano. Por aquello de que acá no venden picante. Ni nada de eso. Y ahorita les vamos a enseñar lo que vamos a almorzar. O a desayunar. Que yo siempre le digo lo mismo. Porque no tengo una hora tan específica siempre de desayunar. Vamos a ver cómo va el desayunito. Acá en la Vicky, desde temprano. ¿Pero qué vas a preparar hoy, Vicky? ¿Qué vas a preparar hoy, del almorzar a desayunar? Chilaquiles. ¿Por qué te da miedo la cámara todavía? Que me da miedo. Ya tienes que acostumbrarte. Bueno, es lo que pasa que en la crudona se la ha pasado tomando la Vicky toda la semana. Los cuatro días que llevamos, peda tras peda. Pero vamos a desayunar chilaquilitos. Aquí están chilaquiles verdes. Chequen, ahí está la salsita para los chilaquiles. Aquí la Vicky ya puso a dorar las tortillitas que nos sobraron. De las que traemos desde México. ¿Es correcto, Vicky o no? Sí. Acá compraron crema de la que venden acá. Y queso del que venden aquí. Obviamente la cebollita. Los huevitos, papá. Y ahorita les vamos a mostrar el resultado de estos chilaquilitos. ¿A qué pasa, mi dona? ¿Por qué estás triste, cabrón? Porque no he comido chilaquiles. ¿No has comido? ¿Tienes hambre, güey? Ya tengo hambre. ¿Ya tiene hambre el dona? Es que ayer ya me cagaba y ya no pude comer. ¿Qué, dona? A ver, nos vamos a esperar a que estén los chilaquilitos. Dice que no voy a comer. Porque ya se hambre, ¿eh? Aunque el dona ayer no tenía nada de hambre. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Este es el resultado final de los chilaquilitos de la bikini. La gente se vea sabrosos, ¿eh? Y eso que la neta, hoy no andamos crudos. Nada más fue un día de fiesta hasta hoy. Para que desnegarlo. Pero ahí están. Chilaquilitos mexican por la chef Virginia. Ahí están. Se llegó el momento de ir a Birdman's. Estamos llegando aquí a la barber. ¿Dónde le vamos a hacer? Bueno, no le vamos a hacer. La Vicky quiere una transformación. Quiere ser una mujer nueva, diferente. Ya no quiere volver a hacer lo mismo de antes. No sé qué idea traiga en la cabeza, pero vamos a echarle aquí al Birdman's. Vamos a echar manicure. Mira nomás cómo traigo las uñas hasta el concierto. ¿Vas a echar manicure? Birdman's. Birdman's. Vamos a ver qué se va a hacer la bichina. La bichota. Y sí, pues es una... Aquí es donde te van a transformar. Ay, ay, ay. Azul. Sí, es una barbería como las que conocemos en México. Ve, chequen. Aquí está el sillón de barberito. Todas las máquinas. El espejito. Todo el pedo. ¿Qué vamos a arreglar eso? Pero no voy a aparecer un pejo, güey. Para nada, para nada. O carabobo, güey. Nada, nada. Va a aparecer un monstruo, va a ser un monstruo. ¿Qué dices? Estoy como... ¿No encontraste la más o menos como...? Pues no encontro una más o menos porque si te enseño una de las que está acá, te vas a asustar. Hazte lo de esto, no. ¿Te lo vas a hacer tú, güey? ¿Te lo vas a hacer, güey? ¿Me lo hago, güey? Como tú me lo vas a hacer. Sí, pues. ¿Puede qué? Por eso. Arre, güey. Ahí está, güey. Arre, pues, güey. Arráncate, güey. Démosle, démosle. Oye, el 7 va sin barra, güey. Sí, con barra. No, también te queda con barra, güey. Ya, ahorita. Muy listo. Estamos aquí en la Birdman. Me voy a hacer un 7. Pero a mi estilo, para el estilo que me quede la cara, ¿no, güey? Sí, exactamente. ¡Ah, el grupo! ¡Ay! ¿Qué mamadas? Me voy a hacer el estilo de la silueta del rostro, para que quede lo mejor posible. Ando haciendo puras pinches mamadas. Ni pedo, vamos a darle. Con tal de que la Vicky se pinte el cabello, me voy a hacer el 7, güey. Pues, entonces, ahorita vamos a ir grabando el proceso. Me están echando agüita. ¿Cómo te llamas, Carlos? Aron. Aron. Me va a regañar el Ronald, que es acá mi barbero, pues, en México. Voy por el 7. Pero que se me vea chido, eh, güey. ¿Qué es eso? La neta, güey. Si no, voy a ir a migración, güey. Vamos a darle el 7. Nunca se queden con ganas de nada, eh, la neta. Nunca se queden con ganas de hacer algo. Anímense, para eso es la vida, ¿o no, carnal? Exactamente, güey. Hay que darle a Tokio. La vida es hoy, güey. La vida es un riesgo, carnal. Ahí ya me la empezaron a dar máquina, güey. Y con la señora, güey, que ya me la cortaron ahí todo el lado. No alcanzo a ver bien, pero... Ya me la dieron macheta, güey. ¿Ya, güey? Sí. ¡Hijo de la verga! ¡No mames! ¿Y el 7, güey? ¿Y el 7, güey? ¿Y el 7, ejecutivo? La 1. ¿El 7? Ah, el 7, ejecutivo. ¿Se habla como de la gente empoderada aquí en Colombia, güey? No, no, entonces... No, aquí te queda el deñero, güey. ¿Por qué ni quiere decir nada? No, 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 no. El 7000 Super, Julián. La Hijo Nueva Web Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.